Con el lanzamiento de la primera bola a cargo del alcalde de Acayucan, Marcos Amadoro, se efectuó la inauguración de la temporada 2017 de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Acechema Torres, acto de apertura desarrollado en el Salón de Usos Múltiples del Polideportivo El Greco, que contó con la presencia de diversas autoridades y equipos que participarán en la Liga, tales como Salineros de Soconusco, Jicameros de Oluta, Chileros de La Lima, Cardenales de San Juan Evangelista, Piñeros de Isla, Tobis de Acayucan, entre muchos más. Emiliano Fernández, integrante del Rostre Salinero, habló sobre las aspiraciones que tienen en la campaña. Siento que no va a estar muy fuerte como años pasados, pero sí van a estar buenos los Juegos. José Luis Cartas, manager de luta, afirmó que buscará en el campeonato por vez consecutiva. Sí, claro, mira, nosotros, yo al menos en lo personal, tengo compromiso fuerte con el equipo porque en la categoría 15, 16 y 13, 14 fuimos los campeones de la temporada 2016 y entonces pues eso invita también a trabajar un poco más fuerte con los muchachos. El dirigente de la Liga, Rafael Silva, apuntó que serán 300 los peloteros que estarán en la competencia. Tenemos aproximadamente 300 niños en diferentes categorías. Tenemos categoría 9-10, 11-12, que es de las más importantes, es el anillo de oro de la Liga, 11-12. Ya ven que William Sport se juega en esa categoría y es la reina. 13-14, 15-16 y 17-18, que es hasta donde nos permite llegar la Federación Mexicana de Béisbol. Al término del protocolo, las novenas de Piñeros de Isla y un combinado de la categoría 17-18 se trasladaron al Estadio Luis Díaz Flores para atender un juego de exhibición. Enrique Martínez, RTV Más Deportes.